Hola Kelly, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias, Luis Ed. Muy bien, gracias. Ahora que usted ha terminado su tiempo de estudio en Casa Xelajú, me gustaría hacerle algunas preguntas en relación a su preparación para el OPI. Bueno. ¿Qué le atrajo a venir a Casa Xelajú? Lo que me atrajo fue al programa de preparación del OPI. También quería experimentar otro país latino porque ya había viajado a España. ¿Cuáles eran sus metas? Antes de llegar a Ketottenango, tomé el OPI y gané a nivel intermedio avanzado. Para el estado de Ohio, podía ser licenciada en educación, pero para mi programa en la universidad necesitaba un nivel más avanzado. Entonces vine a Ketottenango para cumplir una de mis metas. Después de nueve semanas, me siento más cómoda y tengo la confianza para hablar con más fluidez en cualquier situación. ¿Cómo fue su experiencia de aprendizaje? He tenido la mejor experiencia con mi maestra, Judith. Practicamos varias situaciones reales y podía compartir aspectos de mi vida con ella como si fuera mi madre. Mi experiencia en la clase con ella no fue la única cosa que disfruté, porque salíamos de la escuela para hablar y ver varias cosas culturales. Para mí, la cultura era algo importante que quería incluir en mis estudios aquí. ¿Cómo la ha preparado Casa Xelajú académica y lingüísticamente para alcanzar esta meta? Nos enfocamos en los aspectos del UPI, incluyendo varias preguntas y situaciones reales. ¿Por qué creen que alcanzó un nivel avanzado? Alcancé un nivel avanzado porque antes de llegar aquí, tenía muchas dudas con mi fluidez y mi vocabulario. Solo me enfocaba hablando sobre mí misma y había situaciones cuando quería expresar algo más y no tenía las palabras adecuadas. Pero ahora, cuando estoy hablando, solo pienso en español con mucha confianza y puedo expresar no solo mis intereses, sino también mis opiniones y compartir y hablar con diferentes personas sobre temas avanzados. Muchas gracias, Kelly. Es usted muy amable. De nada. Pasa un buen día. Gracias igualmente.